¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance hasta que la plata no se pare. Vamos a hablar de Jaime, uno de los personajes más importantes que ha tenido por ahora esta telenovela y que además se robó al principio los corazones, pero después se volvió un villano al dejarse tentar por Vicky y caer en sus redes. Luego se metió con Milena, la hermana de Méndez. Esta fue una traición y para rematar embarazó a todas dos. El final de este hombre obviamente será perder la amistad de Méndez, que ha sido muy leal y sincero con él, pero él no le ha pagado de la misma manera. Méndez se dará cuenta de esta traición y obviamente lo primero que hará será dejarle los puntos claros y alejarlo de su vida. Por supuesto, luego de que Méndez sepa toda la verdad, él no va a querer estar con Vicky. Y pues sabemos que Vicky también ha despreciado a Jaime, entonces él lo que hará es intentarlo con Milena, que sí lo quiere de verdad. Pero pues tendrá que pasar muchísimas cosas antes de que Milena lo pueda perdonar y volver con él. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.